Bueno, hablemos del haz de copas, ¿dónde quedaba eso? El haz de copas quedaba, esto voy a decir, en las 59. Calle 59. O sea, ¿dónde vamos? Diagonal con 13, así un pasillo que hay ahí, allá al fondo quedaba la de copas. Era también un negocio de primera categoría. ¿Mitenampa todavía está ahí, no? Ahí era donde quedaba el Candilejas, que se llamó después el Canica, donde tocó Lucho. Lucho tocaba el Candilejas. Sí. Años 60, ¿no? Cuando estuvo ahí de barro. Sí. Lo que hoy es Mitenampa, que es en la calle 59, ¿cuál es? Entre 13 y Caracas. El Canicao, que después se llamó el Canicao. Pero eso, ¿eso al principio verás que es Candilejas? Candilejas. Ahí tocó Lucho. Lucho. Sí. Después de que pasó por el Tequendama, estaron allá. Cuando cambió a nombre Canicao, entonces fue cuando hicieron la orquesta de la nueva banda, y ahí llegó Chiquita Madre. ¿Chiquita Madre? Ah, venía a venir todo un tiempo. Sí, claro, estuvo allá. Y bueno, ¿qué otro sitio? Había uno que se llamaba Hipocampus, ¿no? Hipocampus, eso ahí trabajaba Manrique, Manrique Cura, el pianista. Ah. Eso era de él. Ah. Ahí sí hacía más que todo jazz. Jazz. Era un negocio para jazz. Y bueno, alguna que otro soncito de esos de... Bueno, ustedes tocaron con Plinio Córdoba, que me mostró una foto de ustedes, en un sitio que se llamaba Noches de Colombia. Sí, que eso mucho más acaso. Eso es, 80, ¿no? Sí, ya mucho más acá. Mmm. ¿Qué más pasó en los años 70? Para mí la mejor época, los mejores años fueron los finales de los 60, los 70. Y ya a los 80 empezó a verse... O sea, como te dijera, lo que había visto de música ya empezó a... a ver uno que lleva atrás de cosas así. Sí. O sea, lo que vivimos, las exigencias yo como muchachos. Sí. Porque llegó el momento en que ya no necesitaba solo ser llave y ven y toca con ellos, y en esa época no. Sí, sí. A todos ellos los vi siendo un muchacho. Yo aspiraba a tocar con ellos. Sí. Y gracias a Dios con todo estupe. Sí, yo. Y los conocí, Henry Castro, el maestro Ropaín, en el Tequendama. Ah, Ramón Ropaín, gran violista. Ramón Ropaín, gran violista. Ramón Ropaín, gran persona, gran personaje. Que otra persona... Trabajé con... conocí a... Hayo de Madrid, que después llegué a tocar con él. Qué bien. Conocí a Linares. Alfredito. Él vive en Cali, Alfredito Linares. Sí, canté con él. El baista, él era Alfredo Patiño, una gran persona que era simpónico. Sí, sí, sí. Un músico muy decente. Sí. Bueno, pues, aquí continuamos, agradeciéndole aquí al maestro Raúl Medina, todas estas memorias para que, lamentablemente, pues en nuestro país no hay memorias musicales. Si soy en Bogotá, pues tratamos aquí de reconstruir un poco ese legado, sí, que nos dejaron estos grandes maestros. Algunos ya, la mayoría, han fallecido. Han fallecido. Y, lastimosamente, pues en Colombia y en Bogotá no es que haya muchas fotos ni videos. En esa época no había, en los años 60, 70, 80, era difícil. Y, bueno, pues aquí hay un testimonio. Aunque faltó mucho todavía, ¿no? Sí. Esto es largo. Aquí venían músicos de otras nacionalidades muy buenos. Lo cual, aquellos músicos de esa época, como Cañate, Omar. Ah, Omar Cañate. Omar Cañate, me contaba a mí, Raúl, cuando llegaban esos músicos extranjeros, nosotros, mira a ver, ¿qué les aprendemos? Sí. Y, claro, buscábamos la amistad, pues recibíamos un placer de esos músicos, sí. Cantantes extranjeros, uno que cantó con un pliño, Maclin, muy bueno. Sí. Panameño, bueno. Eh, llegó también un panameño que tocaba saxón y cantaba muy bien también, ¿qué pasa, no? Me han dicho, la historia es bonito. Sí. Y recordar esos tiempos da nostalgia porque esa Bogotá es diferente, ¿no? Ah. El respeto al músico. Sí, sí. Las atenciones en cada negocio de esos de primera te van a una cena. Ah, qué bueno, qué bueno. Ya esos, hoy en día prácticamente eso es nulo casi los músicos. Vamos a tocar a un sitio, nos meten por la parte trasera, en últimas nos pueden brindar por ahí unas papitas de esas de bolsita. Bueno, todo cambia, pero pues lamentablemente pues nosotros los músicos en parte también somos culpables de eso porque no hemos sido unidos. Así es. Hablando de músicos, ¿por qué no recordamos un poco del sindicato de...? A Compás. A Compás. ¿Qué fue A Compás y dónde quedaba? Bueno, A Compás quedaba en la plaza de Bolívar. Era una casa de esas antiguas, de esas coloniales, viejas, que las gradas eran de madera, todo en madera. ¿Dónde quedaba eso? Eso quedaba ahí donde ahora queda el Palacio de Justicia, unos negocios. Ah, en plena plaza de Bolívar de Bogotá. Entonces, en ese entonces, uno de los fundadores fue mi padre. Incluso él iba y se sentaba desde las ocho de la mañana, pasando las doce del día, que muchas veces yo lo acompañaba haciendo un niño. ¿Pero eso era como un sindicato o era un...? Algo que luchaba por el bienestar de los músicos y el respeto a ser músico, o sea, algo que se encargaba de que el músico, si no te iban a pagar después de dar trabajo, se reclamaba, ¿sí? Entonces él se encargaba de eso, de, como un fiscal, iba al negocio, bueno, aquí tengo una queja, ustedes no le han cancelado a los músicos. En ese entonces la música era primordial, era necesario a los sitios nocturnos. O sea, la vida nocturna en Bogotá, establecimiento que no tuviera música en vivo y de buena calidad era. Sí. ¿Qué te dijera? Entonces, por lógica, funcionó un tiempo, cuando mi padre dejó eso, pasó a manos de otras personas, se llegó hasta a tener una oficina propia. ¿Tú fuiste esa? ¿No? No. En plena 19 entre 18 con 19. ¿Calle 19? Sí, o sea, con décima. ¿Con carrera décima? Sí. ¿Dónde estaba el edificio? Viniendo de sur al norte. Viniendo de sur al norte. Sí. En mitad de cuadra. Entre 18. Ok, ok. Bueno, pero en esa época todavía esa zona era Santa Fe, parece que era un poco más... No, era tranquilo, era una buena zona esa oficina, pero lamentablemente, pues tú sabes, todo cambió. Sí. Me acuerdo que en la época de mi papá se llegó a, incluso músico que llegara extranjero, tenía que entrar al sindicato, obtener carnet. Sí. Y para poder trabajar. Entonces estaban más organizados los músicos en esa época. ¿Estamos hablando de años qué? ¿70? Años 60. Ah, ok, ok, ok. 66, 60. ¿A compás? Sí, a compás. No era, no tenía nada que ver con Saico y Asimpro, nada. No, ya existía Saico y la otra de cola, algo así. Ajá. ¿A de cola? Claro. Ahí estuvo un maestro, Carlos Díaz, que yo lo tengo en su nombre. Ah, sí, lo conocí, no yo no. Sí, murió así. Bueno, la otra cuestión era que en eso los músicos, como te digo, había muchas fuentes de trabajo. Por ejemplo, a mi papá, mira que hay que poner unas maracas en una grabación. En ese entonces grababan en bloques. Sí. Entonces yo lo acompañé a él poniendo sus maracas, sus foros, y era en bloques. Si se equivocaban, otra de arriba. Así era. Sí, eso, así era. Todo eso lo vi. Había muchas extras, inclusive él cogía sus arreglos y él mismo, yo tenía uno, o sea, como hacía esa boca. Sí, sí, sí. Y yo aprendí eso. Ajá. O sea, él me dice, como era un muchacho, yo decía, voy a ganarme pantani, comí, compraba pantani. Y él me ponía copista. ¿Está copista? Sí, iba así bien. Mire que hay que hacer este arreglo, copiárselo angulano. Ok, va y usted le cobra y se le hacía el rango. Sí. Organizados. No es como ahora, bueno, hasta me cuento eso. Los cantantes tenían su repertorio, donde llegaban a trabajar los papeles, trompetas, que está el número, él mismo los repartía. Y las orquestas tenían identidad, no es como ahora que todo el mundo tiene la fotocopia y tocan orquestas. Eso, sí. Cada orquestas tenían sus sellos. Y tenían sus arreglos. En eso se diferenciaba, la tropa iba en Belucho. Bueno, si la tropa hacía un arreglo de Carmen de Bolívar, le hacía otro arreglo. Ah, ok. Pero no igualito al de Lucho. No. O sea, no había el fusilaje que había ahora. No. Inclusive creo que para arreglar también, arreglar es un arte. Sí, claro. Como ese músico. Es componer, no más. ¿Por qué? Crear. Sí. Y hacen una orquestación. Una obra sin un arreglista, ¿qué hace? Un cantante con la línea melódica al café, sin el arreglo. Pero lamentablemente pues en Colombia no se valora eso. Pues yo, personalmente, y perdonen que hable así a título de primera persona, pues yo he hecho arreglos. Yo pertenezco a Simpro. Allá tengo registradas más de 120 obras como arreglista e intérprete. Pero como arreglista no me reconoce en eso. Sí. Entonces lamentablemente aquí en Colombia el arreglista pues le dan su dinero y chao. Y resulta que un arreglista también es un compositor. Sí, señor. Pero bueno, todavía queda ahí la reflexión para que algún día en Colombia se valore el rol del arreglista. Es difícil, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, en eso consistían esas épocas. O sea, las que yo como joven analicé. Por ejemplo, la sonora cordobesa venía de Córdoba, traía sus propios arreglos. Pues tenía otra sonoridad. Que si Lucho estaba ahí, vamos a oír la sonora que era otra cosa. Y esa era el disfrute. Sí. Escuchar los estilos diferentes, las sonoridades. ¿Y la gente de esa época sí asumían, bailaban eso? No, mira. Cuando yo estuve en Neiva, que te digo, la caseta matecaña, que era una de las mejores, la que traía las mejores orquestas en ese día, estaba Lucho Bermúdez, Pacho Galán, la sonora del Caribe, Los Corraleros. La fiesta empezaba a las 9 la caseta. A las 8 de la mañana iban saliendo en las casetas y veías tú la gente en fila india. ¿Cómo? Las mujeres con traje largo. ¿Sí? A esa hora. A ver, pues. A ver, pues. ¿Sí? Claro, bailaban la música. Oiga, volviendo otra vez a la sonora cordobesa. Bueno, yo tuve la oportunidad de emitir cuatro o cinco programas de esta orquesta, que dirigía el maestro Simón Mendoza. Mendoza, sí. Yo tuve la oportunidad de entrevistar al maestro Nacor Barón, que vive aquí en Bogotá, ¿Verdad? Que tocó ahí en esa orquesta. Y el maestro. Abrán Ney. Adver murió. También tocó con ellos. Y el maestro Abrán Núñez, que vive en Medellín. Sí. Y ellos venían y tocaban en el club militar y en el club de la FARC. Y bueno, entrevisté a otras personas y me decían que aquí en Bogotá esa orquesta gustaba. Porque es que, miren, si nos volvemos, y perdón aquí maestro que complemente un poco. Sí, claro. La historia de la música tropical colombiana, ya antes de que llegara el maestro Lucho Bermúdez aquí a Bogotá, ya estaba el maestro, pues estaba la rumba criolla. Sí. Con el maestro Miciá de Garavito. Sí. Que era la que mandaba la parada con... La rumba criolla. Sí, sí. Miciá de Garavito y... Que ayudan los novios. Y eso. Entonces se bailaba un poco esa... Eso era como lo tropical de los años... Finales de los 30, principios de los 40. Eso. Llega Lucho Bermúdez en el 44 y hay videos y hay testimonios, porque yo pude entrevistar en vida al doctor Plinio Guzmán, que fue médico de Lucho Bermúdez cuando llegó por primera vez que los músicos se hospedaron en el pasaje Rivas, allí en el centro de Bogotá, que todos se enfermaron y él los inyectó. Sí, sí. Lo decía Manuel Zapata y ellos lo decían. Un porro, aquí en Bogotá, eso era algo difícil porque Bogotá era muy española. La gente gustaba, era el del pasodoble y de música más europea, etc. Sí. Entonces, bueno, como estamos tratando de aproximarnos a la música tropical del Caribe, aunque ya esta música es colombiana, porque la música tropical no solamente la han hecho Los Costeños, sino Paisas, Antioquia, de todo, Tolimenses, bueno, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, todo esto era para complementar que decir que, claro, en principio, por eso yo le preguntaba que cómo eran los estilos y la gente asimilaba la música de la sonora cordobesa de los años 60. Exacto. Entonces mire que ya en los años 60 la gente bailaba un porro, una gaita, una cumbia. Los bailaban con Lucho, eso era así. Los bailes de cachete, ya no, no. La gente muy bien trajeada. O sea, era elegante. Claro. Entonces ahí no entraba cualquier club. No, no, no. Lo que tenis y zapatos rotos. Y pantalón roto. Y los bailes donde me llevaba mi padre, como tengo el vieja, por ejemplo, ahí va el club. Allá alternaban con otra banda. Los bailes se iniciaban con música de Swindle. Ah, Swindle. O sea, como de... Glenn Miller, Peruta. Eso, eso. Así se iniciaba los bailes. Esta orquesta iniciaba... Ah, música americana. También. Instrumental. Eso, instrumental. Cuando ya venía la segunda tanda, entonces es donde venían ya los boleros, ya le iban metiendo el porro, la cumbia, la cena, la otra orquesta. O sea, era de menos a más en velocidad. Eso. Le ponían los... Pero eran clubes sociales de personas. O sea, la gente que iba a ir era gente pudiente. No era populacha. No, no, no. Era la placer. Bueno, eso todavía aún se mantuvo en los años 80 y 90. Sí. Las orquestas que yo toqué en Bogotá. Sí. Tocaban... Tú sí, entonces los clubes, las orquestas empezaban con música americana o música que llaman brillante o instrumental ambiental. Inclusive empleaban a veces música clásica y la orquesta aquí antes de empezar. No, no, no. O sea, era una... Una cosa más, claro, una conferencia europea, ¿no? Sí. ¿Y qué te dijera? Pues, en realidad, como digo yo, me dice Cañate. Raúl, cuando yo llegué aquí, me dice Cañate. Yo venía de Cartagena y yo venía engañado. Yo venía, no, yo soy un saxo que... Voy a Bogotá y po, po, po. Me dice él. Llego a la Nuevo Mundo y me llevan para que toque. Me dice Raúl, cuando me dicen, oye, pelado, siéntate mejor. Siéntate. Me dice Cañate, tú sabes cómo me siento. Sí, claro. Con él me estudiaba. Claro, claro. Y fuera de eso, la gente aquí era hermano, era muy... Eso andaban con... ¿Cómo es? Con... La sombrilla, ese reloj. Sí, sí, sí. El sombrero de copa. Claro, claro. Él me dice. Y se vestían con paño inglés. Y entonces uno también como músico. Se vestían de esa forma. O sea que el músico también tenía su presentación personal. Claro. Mirando los uniformes de la orquesta de estas tropibombas. Eso era Olavillos cuando venían y estaban vestidos. Bueno, los tiempos cambian. Lamentablemente pues hoy en día ha habido una decadencia en esa parte. Las orquestas hoy vemos que no se invierte. Bueno, porque... Bueno, tampoco. Sí, no. No son todas, pero digamos una gran mayoría todavía ya hoy en día hay orquestas con gym, tenis. Sí. Dicen que es la moda juvenil. Bueno, eso. Pero sabes otra cosa que veo es que en aquel entonces había un director, un maestro. Ah. Después últimamente las orquestas que vieron, un contratista. Ah. Que cobraba. Me acuerdo que cuando Artus llegaba, llegó el maestro. Esos músicos con récord que tenía esa orquesta. Buenas tardes, maestro. Lo he dicho con respeto. Llega él. Bueno, vamos a ensayar tal cosa, saquen papel tal. Y empezaba el maestro Marco. Hay nadie como... Es que se volvió una recocha. Sí. Ya llegué a grupos donde éste quiere mandar el otro. Al fin que... Y yo vi eso con los maestros. Y el respeto que son músicos un tiempo al maestro. Y que así... Y el respeto. Y el respeto. Y el respeto. Eso se acabó. Se acabó. Porque hoy en día, pues, poquitas orquestas ahí en Colombia así, digamos, estables, como por decirle así. Hay pocas. Sí. Pero sostener hoy en día una orquesta. Estamos hablando de orquestas tropicales de baile, de salón, ¿no? Porque orquesta hay muchos formatos. Sí, claro. Anteriormente, y lo que dice el maestro Raúl es cierto, o sea, los propietarios eran los directores de las orquestas. En el caso de Lucho Bermúdez. En el caso del maestro Artús. En el caso del maestro Simón Mendoza. Pacho. Ducho Balán, etcétera. Ducho. Ducho, etcétera, etcétera. Luego, el propietario de la orquesta, digamos, años ya 70, 80 para acá, se convirtió en un administrador. O sea, lo que llamaron vulgarmente garrotero. Que no era músico, sino administraba la parte económica, los contratos. Entonces, ellos le dieron prioridad a la parte comercial y lo artístico, como que fue quedando atrás. Sí, sí. Eso también fue en detrimento de la calidad de los martelos. Ah. Estos los martelos. Uff. Mejor dicho, la época en que yo viví, nos tocaba ensayar. Y la gente iba a ensayar. Pero con gusto. Claro. Se exigía y también pagaba. O sea, era una cosa muy profesional. Había que quedar bien, sí. Hoy en día, el ensayo se ha vuelto hasta a los músicos una cosa aburrida. Oye, ya, ya me voy. Ya me voy. Y eso sale. Eso sale. Porque eso se volvió lo que llamamos chisga. Sí. Entonces, oye, no, pues nos vemos allá con pantalones y camisa negra. Y lo que todo el mundo se sale, los músicos nos volvimos, entre comillas, con todo respeto lo digo, prostitutos de la música, porque nos toca sobrevivir. Y la chisga, el rebusque. Entonces, pues, ahora esto no lo digo yo, pues yo soy músico y a todos nos toca eso, sobrevivir de la música. Hoy en día no es fácil. Nos toca tocar con secuencias, con ventú, con chisgas, con orquesta organizada, con todo. Entonces, bueno, la vida del músico se volvió una sobrevivencia monótonal. Entonces, bajó un poco la calidad. Hoy en día ya casi hay pocas orquestas y todos los músicos se saben el repertorio de lo que está de moda. Tienen que estar atentos a lo que pega la radio y tocarla allá. Entonces, no es como antes. No, antes no. Bueno, traigo esta música. Bueno, otra cosa. El mal ese no es solo en Colombia. Tú sabes que yo vivía en Estados Unidos y me quedé aterrado en la capital Washington. Yo le dije a Ángel. José Ángel. José Ángel Macías, un ciego que fue pianista de los Cinco de Oro. Bueno, podremos hablar ahorita más de él. Sí. Sí. Entonces decía yo, yo llegué allá. O sea, el grupo ya estaba organizado. Me dice Ángel, vente para... Yo me iba a ir a para los ángeles porque me había hablado un guitarrista que conocí aquí, que el tipo había estudiado allá en Estados Unidos. Y de casualidad yo fui al festival y ya estaba con el organizador, ya había pasado todo. El tipo me decía, Raúl, ve a la casa. A él le gustaba el piano para que me haga ritmo porque yo me cruzo y tal. Está ahí llega el tipo. Me dice, mira Raúl, te presento a culano. Mucho gusto. Raúl fue al festival de jazz. Me dice el tipo... Me dice, Raúl, él es guitarrista y canta. Vive en Los Ángeles. Canta muy bien en Colombia. Tú sabes o no, mucho gusto y tal. Cuando yo iba a arrancar, que digo yo, bueno, me toqué la traje. No, no, oye, podríamos tocar algo. Y ahí va el tipo, este pasa a ver. Sí, hermano. El que te diga, oye, tocamos. Como duda, vamos a ver. Entonces toqué con el man. Muy bien. Toca guitarra y canta. Ahora toca tú y canta algo. Entonces el man me dijo, Raúl, ¿por qué no te vas de aquí? Te anotó la dirección. Y cuando llegué me llamas y me dijo yo, tu baterista que la clase no sale. Es todo fue que me llaman el mismo. No, vente para acá que hay un tipo chévere y tiene mucho trabajo. Era verdad, pero el tipo en realidad de música carecía del conocimiento, del gusto. Entonces llego yo al lugar, hermano. Primero era un cuarteto donde el guitarrista era, donde el bajista era el guitarrista clásico. Entonces se tocaba. Me aguanté un año. Yo me aguanté un año porque yo tampoco les voy a decir al año. Bueno, hijo Ángel, si queremos ganar dinero tenemos que ensayar. Eso tiene que sonar. Entonces él dijo, oye, Raúl, que afortunadamente era un medio rica. No, no, sí. Ensayamos. Yo me compro un bajo. Ya la dimana se compro un tremendo bajo. Hay un timbalero por Torro, que toca vibrar con los clásicos. Y toca con él. Me dice el tipo, oye, Raúl, el neoyorqueán porque a uno le dicen, oye, ¿tú conoces a Cotto? Tremendo. Uy, tremendo. Ese mamá. Le gusta es que la página. O sea, también como hacer miedo. Y ya cuando vi el grupo que ya está sonando, traigo a Cotto, tráelo. ¿Verdad? Tráelo. Y llegó el man, sí, señor. Devotando, que era muy exigente. Apenas Yolana dijo, no. Yo me quedo con eso. No es cuando llevaban el tocando. Además, se quedó con nosotros. Ah. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a Washington a mirar las vainas con un policía a ver qué hay. Hermano, este sitio, el periódico de ayer. Allá, el periódico de ayer. Anacaona. Entonces, usted venía para acá. Entonces, Anacaona, el periódico de ayer. ¿Cómo es el cantante? Te venía el de la mitad del cantante. Todos. De ahí no sabían. Entonces, le decían, yo, si te das cuenta que este grupo puede... ¿Sabes qué le dije, Anaca? Le montemos a Puerto Padre. No, sí. Allá. No sé. Puerto Padre. Hay una vaina que se llama... ¿Cómo es? Sandunga Mondongo. Ah, sí. Eso de un cubano. De un blanquemeño. Eso. Eso. Eso les mamacallo a los bajistas. Claro. Entonces, dije yo, esa música, pues hay que ensayar. ¿Qué pasó? Hermano. Antes, ese es el nuevo grupo. Pero me decían, ese es el nuevo grupo. Raúl, el tuyo. Cuidado, ok. No soy yo. Simplemente el delito. Y fíjate que el grupo empezaba a vender. ¿Sabes qué hacen también allá? Descarga. Todo es descarga. Eso fue en los 30. Eso fue en los 30. Y otra cosa que vi equivocadamente. Viviendo en Estados Unidos, llegan y dicen a... Me dicen, tipo, me llevan una vez a trabajar a Washington con otros músicos. Un pianista hundureño, salvadoreño. Había un bajista venezolano muy bueno, sí. Y cuando los oigo, ¿qué dicen? Ese tipo es un virtuoso. Le digo, virtuoso. He trabajado con él tres veces. No es un genio. No veo al genio. Le digo, ¿cómo así, genio? ¿Cómo así? Uy, pero ¿de quién he estado? Hay un invidente que trabaja conmigo. Un pianista que ha escuchado a los cubanos. El virango. Chicorera. Ustedes se imaginan que pueda ser un pianista que eso. Todos me miraban. En Estados Unidos. Entonces, mira, una vez fui a trabajar con un gringo, el Neoyorrican, que me llevó. Estaba en Mana y le decía al tipo, en inglesa. Lo que hace ese tipo, con los dientes. Con los dientes. Con los dientes. Yo tengo un invidente que no hace cuantos dientes. ¿Cómo así? Y yo ya me decía. Son llaves. Con los dientes. Son llaves. Ajá. Maestro Raúl, su perfil, podríamos decir que usted, digamos en la música, se desempeñó en varios... Bueno, su fuerte, podríamos decir que fue la percusión, la conga, ¿no? Como instrumento. Y el canto. Sí, claro. Pero, digamos, usted se enfocó más hacia la música del jazz y lo tropical, bailable. ¿Es así? El Latin jazz. Ah, Latin jazz. O sea, lo primero que aprendí, como digo yo, decía yo, lo primero que voy a aprender, un percusionista, un conguero, es los ritmos de su país. Aquí se olvidó que es un paseadito. Sí. Un merecumbé. Sí. Se olvidó que es un... ¿cómo es? Pues el porro, la cumbia, la gaita, todas las dos generos. Sí, distinguirla. Sí, distinguirla. El porro, sí, la gaita, el chandé. Garabato, todo eso. Garabato, todo eso. Sí. El tumbasón. Ah, tumbasón, que Lucho Bermuda impulsó en los años 60 cuando llegó de Medellín. Y que, pues, lógico, en este que andamos. Yo lo practiqué y lo monté porque era nuestra música. Claro, claro. Entonces, ya cuando se empezó a aprender eso y empezó a entrar una música coránea. Entonces, yo dije, bueno, como lo que a mí me gusta el porro. Por ejemplo, las últimas orquestas que escuché, después de nuestra música y bien, fue de los veteranos del Caribe, Juancho Torres. Ah, sí, Juancho. Muy bien nuestra música rica. El maestro Peñalosa me decía a mí, cuando tuve la oportunidad de hablar con ese maestro. Mira Raúl, la música colombiana es rica. Lo único que tenemos que hacer es vestirla de fraco. Así es. ¿Dónde está el vestido de fraco? La armonía. Así es. Y la percusión vernácula. Así es. ¿Sí? A mí me lo digo yo en mente. A ustedes dos veces también. Claro. Eso. Pero lamentablemente murió. Y de pronto, hasta ahora es que de pronto algunos la han vestido de fraco. Pero fuera de eso, no hay promoción para hacer la música. Mira que en Venezuela había disqueras que promocionaban esos músicos. Aquí nunca la ha habido. Entonces al ver yo eso dije, bueno, me voy a meter ahora Latin Jazz. Me ponía ahí, desarrollé Latin Jazz, escuchar música cubana. Mira, tengo discos del año 61. Tenía 11 años. Un LP dice, música de jazz en la tarde. Yo tengo todo eso. ¿Ah, sí? Tengo un LP que se llamó Misión a Moscú años 62. Tenía 12 años. Entonces, todo eso alimenta. Con el dos años como que se va metiendo. Entonces me metí a eso. Entonces ya empecé a la música cubana, el son, como dicen ellos. Tú tampoco. Yo no tuve maestros. ¿Autoidad? Sí. Y fuera eso el sentimiento. Tú dices que, porque cuando no se da cuenta, mira, yo era un tipo que decía, mira, tú sí sabes que a mí me tuvieron marginado en este país. Esta ciudad me tuvieron marginado. Que tocaba raro ese tipo. Algún día te muestro lo raro que tocó que yo. No, no, no. No es que se me han tocado raro. Ángel decía, oye, llamen a Raúl. Ah, ya. Y después, oye, ¿qué pasó con...? No sé si ese man tiene eso. ¿Qué tiene? Decía Manuel. ¿Qué tiene Raúl? No, no le decía. ¿Sí? Pero entonces mira, yo decía, bueno, tal vez no es que este toque raro, sino que estoy más adelantado que yo. Y yo no lo entiendo. ¿Y sabes qué decía yo? Miraba al cielo y decía, señor, el día que yo me pruebe cómo estoy es cuando toco con los gringos, los noricuas y los cubanes. Ese día, mira, yo pasé y me llegó mano. ¿Sí? Porque con gringos, yo cante con una orquesta finca ya un tiempo. Ah, ya. La orquesta de allá, cuyo productor era Andy González. Ah, Andy González, sí, sí. Fue el barata de este experimental de Nueva York. Fue el barata de Mario Kendo del grupo de Nueva York. Fue conmigo un trompeta que se llama Alex Norris. Gringo, doctor en trompeta. Pero esa gente es diferente, ¿verdad? O sea, el calor. Claro. Ellos no son como muchos músicos aquí. No. Muy sencillo para lo que hacen. Y en todo caso, pues, así fue mano. Y empecé, entonces, al verme así, Marginal, ¿qué pasa? Entonces me llamaban, que partí, que nada más quería trabajar. Allá era acompañar show, hacer buena música, porque en esos lugares se hacían. O sea, allá me metía Latin Jazz, el Bozanova, la música. Pero a mí no se me ha olvidado el porro. Ya que toco un porro, lo toco. Bueno, allá iba. Fíjate. ¿Por qué se ha perdido un poco vigencia las orquestas de los años 80? Se metió el merengue comercial ese, se metió la salsa y se polarizaron. Salsa, merengue, salsa, merengue. Pero pocas orquestas dejaron de tocar la música tropical de nosotros. Eso. Mira que lo que vende allá es la, ¿cómo se llama esto? La versatilidad. Exacto. Porque si tú eras un buen músico, que pasases un grupo, yo les decía, esto puede ser un grupo pequeño, un quinteto o cuartel, pero coge nuestra música. Tú eres el pianista. Envenenala. 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 Y los pueblos aquí igual. Le decía yo, Ángel, toca la piragua. Envenenala. Ajá. Entonces, después un son. Después, ¿por qué no un vaso doble? No vaso doble y cantar. Después le meten un Latin Jazz. Después meten un jazz americano. Después una samba. Entonces, la gente hacía Estados Unidos porque allá. Pa' batería, pa' rock. Pa' jazz. Los puertorriqueños, pa' la salsa. De ahí no. Tú puedes ser versátil. Claro. Y entonces, yo le llevé eso a un boricua, que hace un festival. Lástima que murió antes. El man le llevó yo la muestra con hambre. Y ese man, oye, Rao, ese grupo. Le dijo que tiene el grupo. No, mano, que esa es otra película. ¿Cómo no? Ustedes tocan esta vaina. Están invitados para el festival. Los voy a llevar. El man le dio cáncer de páncreas. Ahí llegó el dolor. Sí, sí. Pero aquí mismo le he dicho, mira, hay gente aquí, músico. Oye, toquemos un porro. Uy, no. Yo soy jazzista. Me han contestado. No, es que yo soy jazzista. Un bolero. No, es que yo soy jazzista. Dice, Fernando. Oye, mi hermano, pero si es que el bolero tiene las jazzistas. Los buenos boleros tienen. No, que ellos son jazzistas. Y tú vas y ves allá, jazzistas son ellos. Ustedes lo entienden. Ah, claro. Y aquí, la verdad, hay músicos que dicen, no, yo soy jazzista. Una vez estando en el Tequendama tocando un merengue dominicano, se arrima un señor, dice, un viejito, dice, ¿cómo me traen de recuerdo? Ese era el merengue de mi país. No eso de ahora. La marcha. Ah, la de la tanguita. Sí, sí, sí. No el merengue mariatón. Sí. Un poco. Eso se perdió. A ver, pan biche, sí. Otra cosa, los medios de difusión desaparecieron en nuestra música. Sí, sí, así es. Y resulta que nuestra música, yendo al exterior, se da uno cuenta cómo los europeos, rúsitos, aprecian, admirados de nuestra música, sí, de la riqueza. O sea, no son los países mágicos, ni en folclor. Claro. Y nosotros, no lo valoramos, ni el público. Quieren mirar cosas foranas y de mala calidad. Me decían, mirar a la mente a otros. ¿Sí me entiendes? De acuerdo. Una vez toqué con unos negros. Yo era un tipo que me decían, mira, una vez venía en el camión de tocar, y hay un sancho con esta. Y le digo yo al tipo, oye, ese sancho se oye muy bien. Puede ser un jazzista del futuro. Es donde no son unos muchachos que se hacen en el verano a tocar, como tú dices. Todo gringo. Y me dice el tipo, ¿quiere irlo a saber? Vamos a verlo. Me paraba de los pelados. Músicos, jóvenes. ¿Quiere tocar con ellos? Bájalas conga. Y yo, no, y no le digo. Y bajito que con esos pelados. Feliz semana. Los gringos tomaron fotos con los negros. ¿Sí? Otra vez un negro. Me dicen a mí, ¿usted tocaría con esos negros? Pues sin plata, no. Claro, yo tocó evasidón. Todos eran negros. Bueno, entonces le subo las congas. Empecé a tocar con los negros todos. Me preguntó a uno de ellos, oye, Raúl. El baterista gozaba de negros porque ellos, y entonces le digo, oye, me dice uno, ¿tú de dónde eres, Raúl? Yo, Colombia, Sudamérica. Y porque es que sabes nuestra música, así no. Le digo, mira, le digo. El ser humano o el músico que se preocupa, puede nacer en el punto más cercano del planeta. Ah, así es. A ese punto escucha la música. Sí es. Los cubanos. La música americana. Pues era. Nosotros siempre hemos sido muy versátiles, ¿no? Sí. Los otros colombianos. Que hay muchos que ya no, lo que te digo, ¿no? Con los jóvenes un día. Ah, sí. Llegamos con Germán. A un sitio. Germán. Chavarriero. Y cogí un pelado de la batería, un porro. Me dice, Germán. Oye, Raúl, pero eso que... Es la vida de él. No es más mío. Oye, eso no. No es más mío. No es más mío. Que sea perdido.